entonces tienes que seleccionar uno de esos tres para que te mande dependiendo a lo que tú selecciones pues te manda a la ubicación pensé que era más pero supuestamente tiene como algo de que te dice que te concentras en lo que en algo cuántico sí como que te concentras en lo que quieres encontrar como si fuera un color o si fuera una especie de amuleto una cosa abandonada cualquier cosa oro vale si tienes esa como están mucho en la mente y se supone que la aplicación como que lo lee entonces lo que estaba mirando que hacen vídeos y pues no no se mira muy muy creíble y la gente se encuentra cosas pero no sé realmente en lo que piensan yo pensaba en ahorita que vamos a este galería pues no sé en pensar en cosas que son más cotidianas si pensábamos en flores pero que lo escribiéramos antes de pensarlo o sea puede ser cualquier objeto pero que lo escribiéramos a una boca antes de pensarlo para no decirlo para que los micrófonos no lo escuchen así como trabaja la aplicación ahora ayer me pasó algo bien tripeado hace cuenta que ayer para para ahora más bien ayer estaba escuchando música y me acordé de una banda de euskera que se llamaba berri terrak pero la banda este no me acordaba el nombre ayer güey y dije ah pues ni pedo y no la escuché y ahora hace rato que nada en la casa y en la compu me apareció en sugerencias pero ni siquiera pues nunca lo nunca me acordé de la banda esta madre se acordó por mí y no lo y ni siquiera lo mencionaste no no se me había olvidado pues ya se me había olvidado que quería oír esa pero sí o sea la idea es esa trajemos una libreta para anotar las cosas en cada uno así unas plumas de colores y a dónde vamos a ir ahorita pues vamos a descargar la aplicación ya te parece en el internet sí sí yo principiantes comiencen por revisar las preguntas frecuentes y los nueve principios de los rato náuticos los hablantes de escuelas y consejos usar rato náutica con una mentalidad positiva cargue siempre con usted una bolsa de basura en modo de ayudar al medio ambiente mientras te aventuras con rato náutica intenta aventurarse en grupo con un amigo evita ir solo a lugares desconocidos pues sí sin rato náutica encontramos un lugar donde habían matado a un güey para limpiar la escena oh de hecho si mira ese video que hiciste la levanta ahí al panteo no ajá y lo encontraron muerto como dos días antes del día que fuimos ok realizar esta actividad en el día siempre salir con un teléfono bien cargado usar la conciencia situacional ser respetuoso con los propietarios nunca traspasar propiedades privadas sin permiso alguno obedece a todas las regulaciones de cuarentena toque de fe de instancia social que se hayan decretado en su área no entrar a zonas peligrosas o inseguras no entrar a zonas peligrosas o inseguras a la vez se me tiembla jajaja comienzo a perder su ubicación tocando esto es un volotu oh primero es el papel no no es que nada azul negro rojo oh que loco negro ando todo vestido en negro ahorita y cubrebocas negro ah eso es cierto de pura casualidad otra vez donde trajiste mi soja verdad acá tengo hojas les voy a enlazar una caja cuantas cosas vamos escribiendo yo creo que como tenemos 15 puntos yo creo que como que escribamos 3 cada uno porque no se que tan lejos nos lleve la ubicacion entonces ok tres cosas si pero no se tiene que ver no no si si no pero yo es 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 y que la Tiene que ser el primer punto que escribiste Dice comience tocando El mundito Ya voy pensando Ya está enviando tu ubicación No, ahorita todavía no Aparecían las opciones Randonautica se detuvo Uy No quiero que lo usemos Es raro que eso pase pero Pues pasó Nos va a llevar a la casa del guante Tiene que ser la casa del guante Tiene que ser la casa del guante Ahí voy ya ni estoy viendo Ahí está Anomalía Atractor Vacío o complementos No No, seleccionalo tú Creo que ahí nomás tienes que seleccionarlo Y Es que no siquiera sé en qué categoría entra Podría ser complementos Complementos? Ok, vamos a seleccionar complementos Que me salió una promoción Que compre Una tienda Ah, ya es que complementos se refiere a complementos para la aplicación No complementos como una Ok, vamos a obtener Atractor Atractor Bueno Complementos supongo que no va a ser algo complemento Más que la aplicación Ahora Ahora Dice Elija su fuente de entropía Elija Si no está seguro Temporal Cámara o no? No estoy segura Así que le voy a poner eso Ok Ok Me acabo de acordar que se me hace que no me traje el cargador El cable El cargador Ya estás concentrada? Si Y me desconcentraste Dice Olla Ver con Mapas Mapas? Ok Que cargador es Marcos? Es No se Del normal? No, como los de No, no se Es como los de Android? Como estos? Es el Android como nuevo El Android que puedes ponerlo de las dos formas Le pongo indicaciones? Si Si lo tenía Si 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 ese es Android Dale Dice 6 minutos Y Navegar en la app Si Pues vamos Ok A ver a donde es Tornilla Calle novena Es en la En la casa del memo A la bestia Vamos a ver Si Pero ahí va un barranco ¿Verdad? Ahí está bien culero No mames ¿Te acuerdas lo que se nos apareció ahí? Ah ¿Cuándo? Lo del video Ah Que esa cosa Que era como Un demonio ¿Qué? Que se comió Dirígete al norte Por calle Saben No 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 Y ya casi llegamos Es la esquina de la casa del memo Bueno No la esquina de su casa Pero la esquina de su cuadro Creo que ahí está la tienda Nos mandó con la policía Oh si es cierto Ahí la tienda en la esquina ¿Verdad? Sí Nos mandó con la policía Nos puso un 4 Esta madre A ver No Los andan mal Aquí quieren ir a Explorar la peligrosa Randonauta ¿Es aquí? No Es aquí No Allá dentro Pero no podemos Sintirar Pues no podemos No 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 Es como medio abandonado Pero pues esta O que es privada Y no podemos entrar Es que si hay alguien ahí Si va a ser raro Como que estemos grabándole Su casa Si Y si hay como Si hay alguien Ajá Es que mira Fíjate No es exactamente Este punto Tenemos que No sé que es ¿Parece el buen? Hola señora, se quedó viendo la cámara. ¿Cómo? ¿Sabes qué marca aquí adentro del yombre? ¿Leta? No. ¿Me salvo y lo vuelvo a cargar? Es que quiero exactamente el punto. Ah, mira, ahí está la ferretería. Cuando veníamos de aquel lado, sí me marcaba que era como en ese... No, sí es aquí, sí es ahí. Sí es ahí, exactamente. No, pues está cerrado. ¿Y si te estacionas allá? Ajá, y como que nos asomamos. Va. Es una tienda de bicicletas. ¿Para si viva alguien por aquí? Sí. Ah. Es para camaradas que venga. Ahí está. Es el cuarto. Pues nos manda aquí. Supongo que eso es todo lo que vamos a poner en la barra del teto. Ok. Entonces, si es tú. Ah. Ah. El Espíritu Santo Aquella planta que está allá se me hace que es de marihuana, güey. De hecho, sí es una planta de marihuana, güey. Pero es macho. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me choro campo. Ah, caray. Eso sí es una anomalía. Sí. Qué loco, ¿no? Sí, está aquí. Gira a la derecha con dirección a 7M. ¿Por qué 7M? Ah, ya. No, no. Es séptima. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y fue aquí en este parque enfrente. A lo mejor nos va a llevar ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. Si no. Eso es todo. Eso es todo. Se acuerdan. a ver si no nos tumban loco esta cosa me da miedo traerla porque aparte hay un chingo de metal aquí o sea donde le vaya a dar va a sonar porque hay un chingo de metal si que loco si nos llevó a cago y pero ultrasonido es del 2013 los habrán robado hay una gallina muerta hay como un lugar donde vive un donde cantoné un tecato hay que ir a grabar ah cabrón y mis lentes aquí están son puros papeles a lo mejor es alguien que ya murió pues esta madre es como de que se robaron a un cantón porque la gente no suele negro de hecho está curioso porque en este hospital nací ¿neta? mi hospital La Piedad naciste a La Piedad es el de acá estación Jalín Dorado hay una que está en el centro no por el parque Teniente Guerrero creo hospital de La Piedad ah entonces hay dos no sabía que había otro que loco ese de la te parece una pila mira es como una pila está tripiada todo era gasbutano no sé que es para rellenar los botes los encendedores ¿no? es que loco porque el dolor es el dolor que era 15 años ¿neta? es el 2003 oh si es cierto que loco existirá chance nada más me es imposible por todas partes va a sonar ah no todo están Un perro muerto Allá hay un oasis Pequeño ¿Dónde estaba la gallina? Allá En esa parte Pero es que allí se escuchan que hay gallinas Como del otro lado Ajá Un caracol seco Ah, la bestia, varios Están secos Acá abran No es un cable esto La gallina está aquí, mira Y se escucha que hay gallina Oh, aquí hay una, mira Eso no lo había visto Y aquí hay otro No lo había visto No había visto que estaba esa otra No había visto allí No lo había visto Ocetra Ahora Quiero trae un pitadero esta madre todavía aguanto por ahí debe estar el otro oh no mames esa madre es un tecato los ha de tener ahí clavado un vasito sonido estos si iban a jalar si porque estas cosas casi no las tiran la raza vinimos para sacarle los imanes y jugar oh que loco va que tonto puse la cámara la otra vez que loco que todo esto tenga que ser tierra nomas por ese simple hecho porque es tierra yo creo que si te está mandando otra vez al dorado ahorita nos movamos de ubicación nos vayamos como para allá para a la morita si por allá por el suelido no lo quieres poner no todo el mundo es derecho esto es derecho ahorita en el semáforo 500 metros mira a la derecha todo directo en la calle 10 ok si esto ya tiene hambre ya lo mandé un tercero ay tomando con las gallinas muertas oh a la vez que loco casi ninguna parte en Tijuana no hay curvasurriana que loco que loco mira que lindo lo que queria ni aqui no se esta mandando si por eso esta mal ojalá y no ven porque a la p***** que pedro ¿Cuándo? ¿Ahora? No, hace un día. Justamente en la zona donde no había alambrado ni nada, el carro se fue de acelerar. ¡Un rato! Hay que llevarlo acá. Todo es peinado. Y ahí mataron a dos razas. Y les pusieron cerveza. Un perro con barba. Un perro desaparecido y ese perro... Un perro. Aquí hay muchos perros chiquitos. Sí, hay un trofeo. Sí, aquí. Un perro. Un perro. Un perro. Un perro. Está muy cerrado. Hay un carro ahí, Valdivia. Valdivia, un carro, Valdivia, no sé lo que existe. Un carro abandonado. ¿Y gallinas? ¿Qué? Otro desgazadero. Es curioso que hay tantas gallinas y desde la primera ubicación nos mandó a un Junker. Y hay un chorizo, güey, no mames. ¿Qué pedo? Hay un señor. Hay un chorizo. Lo tengo que grabar, güey. Porque yo hace rato dije que olía a chorizo. Qué loco. Qué tontería, güey. Es que si hay un chorizo ahí, güey. Mira. Falta algo quemado. Sí. Como que no seamos nosotros. Pues... No seamos nosotros. No seamos nosotros, güey. Sí. Es un carro. Sí. Mira, ese perro está curado. No, ya no. Y si miraban las bolsas del... Nos metemos... Nos checamos el carro, ¿no? Ajá. Le damos... También nos metemos aquí, o no sé ya. Pero... Ay... Bueno, no. Los perros creo que están amarrados. Es que al lado hay perros. Pero está acercado, ¿no? Ajá. Al lado sí. Sí, sí está acercado. Sí, ¿no? Sí. También hay que entrar ahí. Estos dos pedas. Y lo más curioso es que la ubicación ya estaba establecida, güey. O sea, ¿la había mandado? ¿Ya estaba? Aquí al lado del chorizo. Ahora... ¡Gracias! 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 ¿Qué está viendo? ¡Oh, es que se tiene miedo a mostrar! ¡Sí, pero están amarrados! ¡Creo! ¡No, hay un huequito en el cerco! ¡Uy, es verdad! ¡Pues no más no hay que acercar bastante para allá! ¡Pues no más hay latas! ¡Pues no más hay latas! ¡Pues no hay nada aquí! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Pero ahí sí se podría salir por la esquina! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¡Nada! 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 Adelántate, que te muerden, que te muerden. No, ya se fueron. No, no íbamos a revisar el carro. Pues sí es basú. Ah, cierto. Pues sí, es como hierbas, ¿no? Sí. A la verga, es puro chasis, güey. No hay cables ahí. Si acaso tienen la base de latín. Bueno, una bastitazos. Pobre carro. ¿Qué es donde te vas a hacer? Ah, no, sí, güey. ¿Qué es donde te vas a hacer? El empaque. Te van a agarrar por andar con el desmante de lando. Caballitos. Yo digo que le tiramos. Sí. Estos son nada. Nada. No. Acá no es la última ronda, sí, vamos a despejar. Sí, acá no sé qué rollo abandonado. Sí, ¿eh? Tiene esa lógica, güey. Corre. Corre. Sí, nada más me escapaste. Corremos. A mí también. ¿Y te mordió o no te mordió? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y te dejó bien cobarde! ¡Dios, perra! ¡No mames! ¡Son bien bravas los perros! Y el carro no arranca y los perros se suben y nos spamen y le dicen. Y agarra el carro y lo manejan. Y agarra y que le digo y agarra y que me dice. Me recordará a la película de Juno, ¿no? Algo se llama. De un perro. Ya sé, con dos perros. Ya, mira, ya llevo este. Ok. En este banco de tránsito. A ver, vamos a borrarlo. A mí como que también no me dio muy buenas pines de barro. Sí, estoy mirando mucho. ¿Cuál es el otro? ¿Usted retornaba a la civilización? Sí, quiero otro peón. No, no sé si, ¿estas personas están donde están? Las cuellas de seguridad. Y pues si vengan unos mensos ahí grabando, van a pensar que andábamos ahí de Mestiche. vamos a poner un vacío y aquí vamos a ponerle temporal bien estamos cerca muy cerca a 4 minutos y es para arriba lo curioso es que exactamente es el punto donde hice el pitil ya me di diría el shot digo burro no sé un día 8 horas no mames no mames no mames no mames lo bueno que estábamos cerca no cuál desde un día 8 horas llegamos hasta Ciudad de México no 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 sabes que sí van a Guadalajara por ahí a Guadalajara quizá Guadalajara Guanajuato no 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 ajá no, y luego... no me da cuenta que hayan sido en San Miguel o en los lugares donde más teca los hay pero ya no me da cuenta que es mejor que más teca los más teca los que más teca el No hay llanta en una silla que es surrealista. El mítico Cerro Colorado. No hay nada que ver con eso de la tía Juana. Eso es como ya más muerto. Ese Martin Cerro. Se ve bien viento. No podemos asomar. Ah, ¿sí te acuerdas? Sí, güey. Es que se hizo un desmadre en la de esa fiesta. Sí. Que los güeyes estaban en el techo aventando. Sí, la que sigue a la izquierda. Ajá, por aquí. En este, creo. En el lado de la que sigue. Se prendieron y hicieron un desmadre. Una vez más o menos por aquí, güey, yo andaba con el Serafín y andábamos baikeando, pero yo traía los audífonos puestos y de repente unos vatos del otro lado de la calle, mire que traían un desmadre, como que se movían mucho. Eran unos chulos y pues yo traía los audífonos puestos y nomás mire que el Serafín me estaba tirando un manotazo y me quité los audífonos y cuando me quité los audífonos estaban tiroteando unos güeyes que estaban del lado de la calle de nosotros, los güeyes del otro lado de la calle. Pero no nos dieron. Obviamente. Pero no nos dieron. Obviamente. Es un panerí. Ah, tú también. No, pues eso es tan rata, ¿no? Pero eso es tan rata, ¿no? Ah. Esa es tan rata, ¿no? Va a ser el techo, ¿no? Va a ser el techo. Y era temporal, ¿no? Algo así. Sí, era temporal. El último lo hacemos con cámara o también temporal? Pero es que cámara no entiendo. Ni yo. O sea, a lo mejor grabando o que se vean. No, 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 escúchate. Bueno, pues lo podemos intentar con cámara, a ver qué. A ver qué pasa. Ajá. Ahora, ahora, salga. Que nos mande granjas. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Con los pelos güeros me dice que tengo que tomar un compa que tengo. Que se quita los pelos güeros. Vamos. Nos está mandando a tres minutos y es para acá arriba, donde está el alto, hacia la derecha. Vamos. Y, no mames, nos está mandando como a la misma altura de aquí, pero a muchas calles para dentro. A ver, vamos. Pero no va a tener tanto, eh. La biker se mete un perro. Pero el bato no tiene cara de biker. Se mira medio tecatilla el güey para traer una biker tan perro. Sí. ¿Otro yoke? Otro vivero, bebé. Oh, qué loco. Plantas. No se ve, pero es un vivero, bebé. ¿Quieres grabar ese barco? Es mi carro de frente. Yo no puedo grabar aquí porque ya no, no, se ve bien obscuro. Que loco. Bueno, lo que voy a hacer antes de aquí. Algo. ¿No? 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 ¿Dónde está el barco? Mejorito. ¿Quién me hizo ahorita? Creo que andaba a salir una morra por aquí. Ah, no, pues loco, padre. Ah, ahí hay el teclito que dices. Ah, sí, ese hay que grabarlo. Allá en el otro lado. Ya no sé cómo, ahí está, miren. Oh, sí es cierto. Creo que tiene una cabeza de talla, ¿verdad? Sí. Pero no sé si se estaba grabando. Ojalá que sí se mire, Marcos. Digo, que no se mire. Ojalá que sí se mire. Mira, vamos a ver. Sí. Pero yo ya no tengo pila. ¿Ya no tienes nada?